No lo entiendo, soy vieja y sucia, pesada y ruidosa, me siento tóxica, paso de mano en mano, me he perdido, he estado en lugares sucios, en el suelo cuando alguien me olvida, debajo de puentes o alcantarillas, me siento tan manoseada, y sin embargo, soy un objeto de valor. Red Compra, más limpia, más moderna, más personal. Red Compra, vive con ella.